Estoy sacando mi bolsa y aparece la policía del hospital. Es que ellos ponen esto de anuncio y lo pusieron en verde. Es que ellos quieren dar una imagen a su pueblo según esto. Esto es lo que descifra el código alifabeto. Este, perdón, Rubén y Melba Elizabeth, Melba Elizabeth de la muerte. Y a Elizabeth Luis y a Elizabeth Rubén solos. Tiene y Melba Elizabeth, es Alejandro, pues. Es la muerte. Es inútil que esto, ellos tengan una oposición, pero la tienen porque tienen el dinero, ¿no? Pero esa es la forma como se manifiesta el juicio. O sea, no se puede ver solamente con las reglas que yo les estoy comentando. Y aparecen así, tienen que comunicarme a mí del momento y la ambulancia a mí. Ya, y la muerte, pues, ellos pasan como la policía que pasó por acá. Que estuvo ahí cuando yo recojo la bolsa. Es bien ridículo, ¿no? El señor le dio plazo, un tiempo. Pues, los muertos están acá, pues, ¿no? ¿Quién se puede imaginar que los muertos estén acá? Y yo pienso, o sea, yo no sé, yo no sé de espiritualidad, pero miren. Si es que el señor dijo, que el vigilante que me dijo que no ingresara comida es mi suegro, Jorge Jara. Es porque él ya tiene reencarnaciones. O sea, y él como espíritu, o sea, él puede retirar su alma, del cual, ¿cómo será la cosa, no? Yo también estando, pero como preguntándome cosas, porque cuando eso sucedió, cuando me dijo que no ingrese comida. No food. Eso fue lo que dijo. Dos vigilantes que estaban ahí se pusieron de pie y se fueron. Y el vigilante, el policía que estuvo ahí, que me dijo que no, que el hombre viejo de barba, blanca, que es Jorge Jara, se quedó ahí. Pero es que algo, ellos ocupan, cuando están de servicio, hacen múltiples apariencias, pues, ¿no? Y ocupan todos sus sitios y para que todo esté relacionado a sus pensamientos y puedan hacer, este, que no haya ninguna controversia porque están divididos. Es izquierda y derecha, ¿no? Y eso es lo que les comento. Voy avanzando en terminar esto, terminar esto porque ya está ventoso, está un poco... Está ventoso y se siente un poco, este, como primavera, algo así. Algo así se siente. Ya, y bueno, yo les comento ya, voy avanzando con mi bolsa. Ahí yo la tengo. Y con eso les comento que yo tengo que vivir cosas que experimentar, como esto de que me boten todo. Todo, o sea, todo. No dejaron nada, ni media, ni ropa interior, nada. Se botaron todo. Y, pues, comprendan, ¿no? Están acá los muertos. Y los ángeles también, los del cielo, también están acá. Porque no hay otra explicación, ¿no? Si soy ciudadano, ¿cómo me va a hacer esto? Le he tenido que explicar nuevamente al enfermero qué es lo que yo viví cuando me presenté al oficial de inmigración. No, sin documentos, ¿no? Y me dio la credibilidad de salir yo con el papel, porque una computadora me reconoció por reconocimiento de huella digital. Y no es broma, yo no puedo convencer a un oficial de inmigración que yo soy ciudadano, sin documentos. Solo una computadora que tiene mis registros en la base de datos puede decirle al empleado de inmigración que yo soy ciudadano. Yo no necesité ni documentos, como va a ser el ingreso bancario, justamente. Yo no necesité nada de documentos para decirle que soy ciudadano. Se convenció él, me convencieron a mí, el señor nos convenció a todos. Yo les comento, ¿ya?